Gracias por continuar con nosotros y seguimos con más información y les contamos que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá frustró dos robos logrando la captura de siete presuntos responsables. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá frustró dos hurtos por más de 140 millones de pesos durante operativos de registro, control y reacción. La primera acción oficial se presentó luego de que un grupo de delincuentes ingresara a una finca en la vereda Mangalarga del municipio de Girardota y tras amenazar con arma de fuego a los ocupantes, los amarraron y amordazaron para luego extraer varios elementos de la propiedad avaluados en 33 millones 780 mil pesos. Entre los elementos robados se encuentran cuatro televisores plasma de diferentes marcas, un computador de escritorio, 11 relojes de alta gama, dos cámaras fotográficas, una cámara de video, un iPad, una maleta de viaje y tres bolsos de diferentes marcas, los cuales pretendían ser vendidos en prenderías del centro de Medellín por seis presuntos delincuentes quienes fueron capturados mientras intentaban comercializarlos. Durante el fin de semana se logra neutralizar dos casos de hurtos, uno en el municipio de Girardota, cuando unos sujetos armados amordazan a los habitantes, les hurtan televisores, relojes de alta gama, computadores. Posteriormente a través de las investigaciones en unas prenderías en el centro de la ciudad se logra la captura de cinco integrantes quienes estaban vendiendo estos elementos, fueron capturados y dejados a disposición por el delito de receptación, mientras profundizamos en las denuncias para que respondan por los delitos de hurto calificado y agravado. En otra acción que se registró en el barrio Cristo Rey de Medellín fue capturado un hombre de 55 años quien minutos antes había hurtado una camioneta mediante intimidación con arma de fuego en el barrio Guayabal. La redacción de los cuadrantes de policía permitió ubicarlo cuando huía en el vehículo robado en el que eran transportadas dos antenas de comunicaciones satelitales, dos computadores portátiles y dos cajas de herramientas, todo avaluado en 20 millones de pesos. La camioneta recuperada corresponde a una Toyota Hi-Luz avaluada en 90 millones de pesos. Dos encuestas realizará la convergencia alternativa para definir el candidato oficial a la alcaldía de Pasto. La dirigente de la Colombia Humana y Unión Patriótica confía en avanzar y ser la escogida. Que por fin en Pasto la comunidad va a aceptar como candidata a la alcaldía de Pasto a una mujer. Las mujeres nos hemos ganado el espacio para gobernar. El polo democrático apela a no tener apoyos de la política tradicional capitalina. Con la maquinaria, con el clientelismo, con quienes representen eso no vamos a hacer alianza. Nuestra alianza es con la ciudadanía. Y hoy aquí hay varios partidos y eso demuestra también el pluralismo de esta propuesta política. Queremos consolidar la paz, ser desde Pasto también unos agentes que le aporten a la exigencia, a la consolidación de esos procesos de paz. Pasto, Colombia, Nariño necesita pasar esa página y avanzar a la solución de otros problemas graves que tiene esta región. El partido Verde confía en que sea una mujer la escogida para representar a la convergencia alternativa. Hemos logrado en esta convergencia unirnos para avanzar en ese tránsito del municipio por ese camino de la paz, de la reconciliación, de la búsqueda de oportunidades para los más humildes. Fíjese, estamos con más de 19 mil en extrema pobreza en Pasto. Eso hay que pensarlo. El movimiento Pasto en Marcha asegura que su experiencia y relaciones con el gobierno nacional le permitirán llegar a consolidar su candidatura. Nosotros estamos trabajando para ser los primeros en la encuesta. De hecho nos hemos recorrido el 42% de los barrios caminando, hablando con las comunidades, escuchando todas las problemáticas. Y por supuesto en todos los corregimientos yo tengo la oportunidad de hacer un proceso de inscripción por firmas. Me he recorrido todos los corregimientos, en unos en lancha, en otros en motocicleta, en otros en vehículo. Ayer estuvimos en el corregimiento de Santa Bárbara, vemos que la sociedad, la comunidad acepta nuestra propuesta por ser una propuesta diferente, pero por supuesto estamos en acuerdo con la convergencia. Las dos encuestas se realizarán el 18 y 28 de junio, donde la convergencia alternativa seguirá recorriendo las calles, comunas y corregimientos para definir el acompañamiento de la ciudadanía. Está usted viendo Panorama Nacional. La Comisión Primera del Senado aprobó con una votación de 16 votos a favor, en primer debate, un proyecto de ley que busca contrarrestar con cárcel quienes comercialicen sexualmente con menores de edad. Complacida de haber obtenido el respaldo de todos los senadores que hoy participaron en la Comisión Primera, fueron 16 votos por unanimidad, en un proyecto de ley que busca contrarrestar la explotación sexual de niños. Estamos incrementando penas, estamos incrementando multas para la omisión de denuncias, estamos teniendo en cuenta la explotación de niños en actividades turísticas y por eso esperamos que este instrumento que hará su tránsito normal pasada de la Comisión Primera a la plenaria, sea un instrumento para combatir ese abuso sexual que hay de niños, esa explotación que hoy hay contra nuestros niños y ellos tienen un derecho universal a que los protejamos. De manera que muy contenta de haber podido sacar adelante esta iniciativa del Partido Conservador en cabeza de la doctora Nadia Abler. La iniciativa también castiga con 26 a 45 años de cárcel a quien directamente o a través de terceras personas solicita realizar actos sexuales con menores de 18 años. Y para estar claros y que no haya falsas dicotomías, aquí todos estamos de acuerdo en acabar con la coca. Aquí que no vengan a decirnos que el debate es quienes promueven el narcotráfico y quienes defienden a la patria. Todos estamos igualito en el mismo lado, como usted dijo, en el lado de la paz, presidente. Acabar con los cultivos de uso ilícito. El gran debate es el cómo. Y hay 50.000 familias, señor presidente, que han manifestado su voluntad. Formalmente la han manifestado al Estado colombiano que están dispuestos a sustituir esos cultivos de uso ilícito. Lo que menos quiero es que la respuesta a esas familias de Naniño, presidente, sea el quifosato. Sea la muerte para nuestro territorio, sea la muerte para el ambiente, sea la muerte para el agua. En la semana pasada, en el marco del taller número 31 Construyamos País, la cual contó con la presencia del presidente Iván Duque, en su intervención el gobernador de Nariño, Camilo Romero, manifestó el sentir de la mayoría del departamento sobre la no fumigación con glifosato en las zonas de cultivos ilícitos. Nariño se debate siempre en el dilema del aislamiento o la integración con el resto de Colombia. Y dos proyectos fundamentales, tanto el de Mocoa Pasto como el de Popayán Pasto, no han quedado completamente claros y financiados por el Plan Nacional de Desarrollo. Eso nos inquieta. Sabemos que hay una voluntad que esperamos se vuelva explícita por parte del señor presidente de la República, sobre todo en este tema de Mocoa Pasto, porque conoce ese proyecto desde años anteriores y esperamos que se cumpla con estos proyectos de conectividad, porque sin duda alguna lo que vivió el departamento de Nariño con el bloqueo de la vía panamericana, pues obliga a pensar en unas salidas mucho más estructurales y eso sería en estos dos días. Sí, porque hay unos temas que nos inquietan, digamos, Nariño es el tercer departamento con líderes sociales asesinados y hay que hacer un llamado a la atención. Van 317 líderes asesinados entre el 1 de enero del 2018 y el 30 de abril del 2019. Eso según medicina legal, eso significa un líder social asesinado en este país cada día y medio. Es una cifra alarmante que cualquier democracia debería prender sus alertas de una manera contundente. Y el tema ambiental, por supuesto, es un territorio que a mí me dio un mandato cuando salí a construir el plan de desarrollo de manera participativa. No a la megalinería, no a proyectos que atenten contra el ambiente y esto significa pues el no al fracking desde nuestro apartamento de Nariño y por supuesto no al glifosato, no solo por una convicción ambiental, no solo porque rechazamos cualquier ataque a la vida y el glifosato es sin duda un ataque a la vida, al ambiente, al agua. Además de nuestra convicción profunda del respeto y de la defensa del agua, del ambiente y de la vida, tiene que ver con unas cifras concretas. Con cifras como lo manifestó el gobernador, hace un llamado a replantear esta acción contra los cultivos, dificultad que reconoce debe ser intervenida pero no con glifosato. A Nariño ya lo fulgaron 10 años, desde el 2005 hasta el 2014. ¿Y qué ocurrió allí? Que no se redujeron las hectáreas, aumentaron las hectáreas. Y esto por supuesto tiene que ser una reflexión para todos en el país. No puede ser que ahora la solución sea la misma que no dio solución antes. Entonces creo que vale la pena resaltarlo de manera contundente, es que en Nariño decimos no al glifosato por un derecho a la vida, al ambiente, por la defensa del agua y porque no da resultados. Entonces necesitamos es que se enfoquen más en lo que no tiene el plan de desarrollo, que son sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito que apenas llegan en el plan de desarrollo a 17.000 hectáreas. Entonces reclamamos que los campesinos que en Nariño firmaron su voluntad para sustituir tengan una respuesta. Le he dicho al gobierno nacional que estamos dispuestos a aportar recursos desde la gobernación del departamento de Nariño y si trabajamos juntos un plan integral para esta vida.